¡No, pero está bien! ¡Shh! ¡Don Quijote! ¡Deteneos! Por el poder que me da la magia del doblaje, yo te aliento a que subáis conmigo a esta pantalla y que juntos surquemos los mares del celuloide. ¿Tenéis valor? Si no perdéis vuestro sombrero por el camino, prometo dejaros proseguir con la gala. ¡Hasta ya que me voy! Yo soy yo. ¿Y tú? De lo mismo. ¡Vamos, cazurrines! Que esto no es un día de fiesta en el Bernegas. ¡Sonreír! ¡Sonreír! Bueno, comienza este homenaje a los doblajes de películas. Tranquilo, y no te despistes mirando a las chicas de la platea. Recuerda todo lo que te enseñé. Oscar. ¿Sí? León nos espera. ¡Mucha mierda! ¡Grandes cazurrines, eh! Magníficos, estupendos. Me gusta mucho hacer cazurrines. Perdone, ¿no es aquel Guzmán el Bueno? ¿Don Guzmán? No, siempre está apuntando a la estación. ¡Te cogeré misión imposible! Se acabó la vida es bella y de repente aparecía aquí sin mi sombrero de fieltro gris. Incluso susurrando toda esta gente, no se escucha. Chamorro. ¿Cómo sabes que soy yo? ¿Por qué esto huele a cazurrines que tira para atrás? Encontrarás tu sombrero. El colchón seguro que es de Sarayogar. Ay, justo hasta ahora hace cinco años empezaba, cazurrines. Me pregunto qué diablos hago yo ahora en Toy Story. ¡Hola! ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! No pasa nada. Te están viendo. Toda esa gente que está ahí sentada está pendiente de tu sombrero gris. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí en León, ¿sabes? Y que esta es mi cama. ¿La ves? Esta. Ah, puedes quedártela. Yo solo quiero cuanto antes salir del cuerpo de estos personajes. Tengo una gala que presentar y un público al que contentar. Sí, está loco. ¿Qué tal te va con cazurrines? Creo que cumplís cinco años. Tranquilo, por la boda. Sí, 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 sí. Hay que sentar cabeza. Pero me siento un poco raro. Quiero que sepas una cosa. Creo que vais por el buen camino. Y si seguís así, cumpliréis muchos más años en Antena. Por cierto, me gusta mucho tu ciudad. Muchísimo. ¿Vale? Ah, vale. Muchas gracias. A ti, Oscar. Ah, qué gran aniversario. Estoy enamorada. Estoy enamorada de un loco, joven, guapo y con talento. ¿Loco? Así es como llamamos a los locutores. ¿Dónde estamos? ¿No lo sabes? No sé nada. Ah. ¿Continuáis preguntándoos quién soy sobre este precipicio doblando piratas? ¿Deseáis saberlo? No puedo decirlo. Decidme quién soy. Disparad. Me ahorraréis tirarme al vernesga. Tampoco me gusta este personaje. Me voy por allí. ¿Buscas mi sombrero, Greg? Joder, chamorro, ¿qué quieres? Solo quiero salir a este auditorio porque me espera Don Quijote. Te irá bien. Tú solo salta de la pantalla al escenario y seguro que desconectas. No importa. ¿Tienes cecina? No, ya quisiera. Háblame. Dime algo. Di algo, maldítase. Ahora estás en León. Quiero volver con toda esta gente. ¡Gracias! 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 ¡Reines! Y sabemos que lo queremos hacer de una manera artesanal, que seguro que hay a alguien que le interesa todavía mantenerlo así y esperaremos a que llegue el momento de poder demostrarlo. Por cierto, me gusta mucho tu ciudad. Muchísimo, ¿vale? Pues aquí estamos, encantados de poder seguir transmitiendo y viviendo una cosa que es que la llevamos en el corazón. ¿Continuáis preguntándoos quién soy sobre este precipicio doblando piratas? ¿Deseáis saberlo? No puedo decirlo. Decidme quién soy. Es impresionante este chico. Gracias, Luis. Un placer, Oscar. De verdad, un abrazo. Nos vemos. Qué lucha, Tomás.